Mis queridos OUYITIS Los desafíos dentro y fuera de su entorno Aunque de entrada les digo El desafío más grande En base a lo que conozco Será el que experimenten a nivel personal El reto más complejo Viven ustedes mismos Así que su futuro como pareja Depende 100% del trabajo Que cada quien haga en sí mismo Yo también he estado en su lugar Y ya a toro pasado Y después de 27 años de casado con mi esposa Les digo No hay principio sencillo Pero Aunque existan miedos por una decisión tan trascendental Y en su caso tan pública Aunque estén tan jóvenes Y en una etapa de aprendizaje en su vida Aunque pudiera existir un lógico miedo A lo desconocido por una decisión así Todo es posible Solo recuerden siempre Que lo que realmente vale la pena Nunca es fácil Nunca será fácil Pero si existe amor verdadero Así, amor con mayúsculas Pues entonces Todo vale la pena Y todo siempre hará sentido Deseo de corazón que su amor sea uno de esos De esos que valen la pena De esos que hacen sentido Brindo por su felicidad Y porque cuiden mucho De su amor Con lo que mencioné primero Responsabilidad y respeto Fue muy rápido Noviazgo de Cristian con Angela Y fue muy rápida la decisión de quererse casar Entonces Pues eso sí fue un shock Pero Ya a la hora de la hora Que estaba sucediendo Pues no Yo pensé que sí Yo dije Uy No vaya a llorar Aquí la traigo No vaya a ponerme a llorar Y le voy a poner una canción de mi mamá Que le cantaba a mi papá Como el sol le hace falta a la luna Pues sin él no podría darnos luz Como el aire hace falta en el mundo Así me haces falta a tú Yo estaba esperando Más Tristeza Más Golpe en el corazón El caminar con mi hija Y no Me dio Una emoción extraña Que nunca había sentido Escuchar a mi madre cantar Y llevar a mi hija A casarse Pero también me dio alegría Qué cosa tan extraña Me dio alegría por ella Por ellos Pero por ella El que estaba haciendo lo que ella quería hacer Y esta vida vienes a hacer Lo que puedas hacer De repente no lo que quieres hacer Y si ella Tuve la oportunidad Pero no está haciendo nada Que no haya visto en su casa ¿Qué le dijiste a Cristian Cuando le entregaste a tu hija en el altar? Creo que le dije con la mirada Fue A sentir nada más así Como Aquí está Que todos los cabrones Están buscándote Como sabes Que como sé Cruzaré los montes Por irte a encontrar Salvaría a tu Agones Sin exagerar Poder mirarme Tus ojos ponidos Enamorado Te invito unas copas Que todos los cabrones Están buscándote ¿Cómo sabes? Angelitos 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 ¿Cómo están? Oigan Estoy Más que agradecida Más que llena de Amor Y saben que Como que tranquilidad Al saber que los tengo Al saber que tengo su apoyo Y su cariño Ya sé que ya hemos subido Muchas fotos Muchos videos Pero nunca les Más que agradecido Te ayudan No temos No tanto No tanto No tanto Es así que No tienes Más que agradecido No Antes de mirarme Ya nada me consuela Si me estoy junto a ti también Así como amarla Me calma la ansiedad Te la dedico mi amor Estaba para ti mamá ¿Por qué? Me va a doler Pero baila esto Que me va a doler Es lo único que me estoy Y si te llevo rosas Como quieres se me van a marcha Y la maruchan ¿Te encantan? Yo siempre he tenido el mismo rider Que es básicamente lo que pides para tu camerino Entonces siempre pido Agua caliente, limón, miel Maruchan Y ya Y pepinos Chau 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 Chau